A mí a llamo, a mí a lupia, A mí a llamo, a mí a llamo, a mí a llamo, Lleman ya nagan, lele tanahun ni abo Quintagin lama ipakau Quintandang tui ay mano Ayo ayo Oblo ne, oblo ne, oblo ne Katiya bandana leo Deo hii Ala ala du du, pide anjalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!